Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo editar el nombre del dispositivo en Honor Magic 6 Lite. Bueno, por esto al principio abrimos los ajustes, tras eso bajamos y tenemos que abrir la última pestaña del lista que es acerca del teléfono. Tras eso pulsamos aquí nombre del dispositivo y ahora podemos editarlo como queramos. Y tras eso pulsamos aceptar. Bueno, y podemos ver que lo hemos cambiado con éxito. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbenos. Hasta luego.